De Teatro Blanco es la recta final del programa de un festival que cumple 41 años, que se dice pronto. Comenzaba este fin de semana, aunque eran unos cuantos días, cuantos espectáculos, la verdad que todo muy interesante, de esta 41ª edición del Festival de Teatro de Elegido. Una pequeña promo, vemos un trocito. Adelante. 41 Festival de Teatro de Elegido, del 18 de mayo al 16 de junio. Más de 50 compañías con más de 60 funciones transformarán nuestro municipio en el gran escenario de Andalucía. Un espectáculo cómico-operístico para todos los públicos. Una batalla de egos llena de ópera y humor. Illana y Rami Eldar, con el estreno nacional de Ópera Locos. Una puesta de largo del repertorio del cantaor jerezano José Mercé, unida a la elegancia de una orquesta sinfónica. El nuevo espectáculo de José Mercé, Mercé Sinfónico. Me recuerda, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trababa Manuel. En el marco incomparable del Jardín Botánico La Almunia del Sur, tendremos a la líquida, con hambre. La vida era tan dura que un huevo valía un huevo. Y dos huevos, un cojo. Rumba, lo nuevo de Mayú Maná. Cuenta con música de estopa como banda sonora e hilo narrativo en un montaje desbordante. Cuatro funciones de viernes a domingo. Estrion Teatro. Lorca, la correspondencia personal de Federico García. Un recorrido poético, alegre y triste. Solamente el inicio. Como digo, hay muchos días, muchos espectáculos, mucha obra de teatro, musical, hay un poquito de todo hasta el próximo 16 de junio. Este fin de semana comenzaba con De Ópera Locos, de Illana y Rami Aldar. Y ese sinfónico, ese concierto de José Mercé Sinfónico, que la verdad que estuvo muy bien. Pero ha habido un acto que quisiera preguntar a nuestra invitada, Julia Ibáñez. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Elegido. Que, en fin, no por comparar, pero que un tipo se meta en hielo, esté cinco horas y pico metido en hielo. Es un escapista, este hombre se llama, es ilusionista y escapista. Alfred Kobami se llama este hombre, ¿no? Cinco horas y pico metido en hielo. Tú esto lo viste con tus propios ojos. Sí, efectivamente. Bueno, fue en el inicio, en el arranque, cuando levantamos el telón del Festival de Teatro, con esta propuesta, bueno, pues yo creo que es muy novedosa, original y sobre todo atrevida, ¿no? Por la mañana tuvimos la oportunidad de hablar con él y él explicaba que, bueno, pues que era un espectáculo, que con el poder de la mente, porque principalmente es también, bueno, es ilusionista, escapista, mentalista y, bueno, pues su objetivo era batir el récord en el Festival de Teatro de Permanencia enterrado en hielo. Efectivamente, pues yo tuve la oportunidad de estar hasta el último momento, que fueron las 11 y 20 aproximadamente de la noche, cuando batió la marca anterior, ¿no? Las 5 horas y 20. Y tuvo un momento de bajón, como media hora antes, aproximadamente sobre las 10 y media o así, que ya empezó a tener, bueno, un poco de... a encontrarse mal. Teníamos un equipo de protección civil continuamente, pues tomando las constantes y tal y tal. Pero, bueno, le animamos con una charanga que teníamos en la Plaza Mayor, entró toda la gente de la plaza, tal, y finalmente, pues consiguió batir el récord. O sea que... ¡Qué bueno! Generó mucha expectación y visitó muchísima gente ese espectáculo. La verdad que fue novedoso y muy atrevido, ¿no? Porque yo el objetivo era que terminara sano y salvo, sobre todo. Estamos hablando, Juli, hace un momentito que son 41 años. Si echamos un poco la vista atrás y revisábamos todos los carteles de estas cuatro décadas, prácticamente ha pasado por aquí lo mejor de este país y lo mejor del panorama internacional, ¿no? Se apuesta más por la cultura, por el espectáculo, por los buenos musicales, en fin. Sí. La verdad que, bueno, son 41 años de festival de teatro y yo creo que es un mérito de todos, ¿no? Sobre todo el tejido empresarial, de los patrocinadores que hacen grande este festival. Ya claro. Que son más de 80 empresas las que participan patrocinando todos los años este festival de teatro. Las administraciones que decididamente apuestan, por ejemplo, el ayuntamiento elegido, la Diputación Provincial de Almería, la Junta de Andalucía también. Y, bueno, y sobre todo, pues los colectivos sociales, el tejido empresarial, el tejido social, comercial, el teatro aficionado, que, bueno, pues que apuestan y elegido, lógicamente, ya no se entiende si en su festival de teatro, ¿no? Es una seña de identidad y, como dice también nuestro alcalde en numerosas ocasiones, el buque insignia, ¿no?, de la cultura, el festival de teatro. Ya lo creo. ¿Cuántos años llevas al frente de la Concejalía Cultural? Pues este es el tercero. ¿El tercero? Sí. Tres años cerquita de los artistas y conociéndolos personalmente y demás, ¿no? Sí, pues la verdad que un privilegio y un honor, con mucha responsabilidad, porque, bueno, pues tenemos siempre que, con las cuentas muy austeras, intentar hacer encaje de bolillos, ¿no?, y sacar espectáculos como se merece, cada vez un público más exigente. Y dentro de este festival de teatro que todos los años nos tenemos que reinventar, tenemos que pensar con mucho tiempo, porque, como bien has dicho al principio, todas las compañías, los grandes artistas han pasado ya por nuestro festival, así que, bueno, pues hay que trabajarlo con mucho tiempo. Recomendaciones, sobre todo lo más cercano, estos días próximos, esta semana, aunque, como digo, hasta el 16 de junio, háganse con la programación, que está en internet, en la página del festival, y podrán ver quién es quién y cuándo actúan y demás. Pero lo más próximo, el día 23, incluso 24, lo habéis ampliado dos días, ¿no?, esta compañía que se llama La Líquida, con una obra que se llama Hambre, así es el título, ¿no? Sí, bueno, pues la compañía de La Líquida, después de Ovino, que también lo hemos tenido, hemos programado en el castillo, en el ciclo de conciertos del castillo de Guardias Viejas, pues vienen con Hambre, que es una propuesta multidisciplinar de teatro, música y gastronomía. Y, además, lo bonito de este espectáculo es que este año lo programamos en un jardín, en un jardín botánico, en la Almunia del Sur, donde, bueno, pues es un jardín andalusí, con más de 2.500 metros de plantas y de especias. Entonces, bueno, si la noche acompaña, va a ser una velada inolvidable, y hemos tenido que ampliar, porque había lista de espera, y empezamos el miércoles, el miércoles y el jueves. El viernes tenemos otra propuesta muy interesante, además de primer nivel, con el restaurante La Costa, con nuestro amigo José Álvarez, bueno, con una estrella Michelin, con todo lo que ello implica. Teatro comestible. Teatro comestible, que además, bueno, pues es una propuesta totalmente de vanguardia, que fusiona los artes, el arte de la gastronomía, en este caso, de José Álvarez, y el arte del teatro, algo que está muy arraigado en nuestra cultura, en la cultura de los ejidenses. Y, además, bueno, pues añadimos nuestro patrimonio histórico, porque esta cena va a ser en el castillo de Guardias Viejas, una fortaleza costera, que también, si acompaña a la noche, pues va a ser muy especial, con una compañía teatral local, de Parraca Mansa, que es un grupo aficionado del ejido, y que van a hacer píldoras teatrales entre plato y plato, con lo cual una propuesta, yo creo que de primer nivel. El teatro aficionado que tiene mucho mérito, ya lo creo, y se le pone la etiqueta de aficionado, pues bueno, porque por circunstancias no se han dedicado profesionalmente, pero talento sí que tiene. Porque ellos no quieren decirse profesionales, pero son profesionales. Ya lo creo, ya lo creo. Esas imágenes que están viendo en pantalla corresponden a esa compañera líquida, y con ese espectáculo, con esa obra que se llama Hambre, miércoles 23, jueves 24, en ese jardín botánico, La Almunia del Sur. Mayúmana es un nombre conocido dentro del espectáculo musical en este país, con varias puestas en escena. En este caso, esta que están viendo la han titulado Rumba, con la música de estopa de trasfondo. Sí, bueno, pues Mayúmana es uno de los grupos de vanguardia de la percusión escénica. Cuentan la historia de dos barrios que viven enfrentados, ¿no? Y de alguna manera llevan un hilo conductor, como bien dices, con la música de estopa, uno de los grupos del panorama nacional más importante, yo creo que con más éxito y que también tiene mucha aceptación, sobre todo en el público joven. Y en este caso, bueno, pues en el Festival de Teatro los vamos a tener con cuatro funciones. Empiezan el viernes a las nueve y media, creo, en el auditorio, y el sábado, con dos funciones también, a las seis y media de la tarde, a las nueve y media de la noche, y el domingo a las ocho de la tarde. Bueno, pues un fin de semana intenso, porque quiero destacar que también tenemos de manera paralela actividades en el teatro municipal, en el teatro más pequeño, bueno, pues con Lorca, tenemos con la, que son amigos del festival, la compañía Estrion Teatro. Sí, son buenísimas. Una obra, bueno, pues de Lorca, de la correspondencia del poeta. La correspondencia personal, que es como se llama. Efectivamente. Vamos a escuchar y ver un pequeño fragmento precisamente de esta obra, de Lorca, de Estrion Teatro. Adelante. ...y haceros creer que la vida es eso, no. Vamos a tener el sentimiento de enseñaros esta noche un pequeño rincón de realidad. Nada es inventado. Debemos advertir que nada es inventado. Ángeles, sombras, voces y sueños existen y vuelan entre vosotros. Tan reales como la lujuria, las monedas que lleváis en el bolsillo. Venís al teatro con el afán único de divertiros. Pero hoy el poeta os hace una encerrona, porque aspira a conmover vuestros corazones, enseñando las cosas que no queréis ver, gritando las verdades que no queréis oír. Todo lo que hacéis es buscar caminos para no enteraros de nada. ¿Por qué hemos de ir siempre al teatro para ver lo que pasa y no lo que nos pasa? Este es el sábado 26 en el Teatro Municipal, a las 10 de la noche. Otra propuesta. Como digo, esto es, en fin, cogiendo por aquí y por allá, porque hay muchas hasta el 16 de junio, ¿no? Y ya no hay Primital Brothers, un espectáculo que se llama The Primitals. Antes de que me cuentes alguna cosita, hay una pequeña promo, que creo que vamos, porque la verdad que llama mucho la atención. Vamos a verlo. Adelante. ¡Gracias! Repiten, estuvieron el sábado, prácticamente la inauguración, con el espectáculo de Ópera Locos, y siguen utilizando sus voces, la a capela, como hemos visto en esa promo para salir al escenario. Son buenísimos esta gente. Sí, la verdad es que, como bien dices, el sábado ya tuvimos la oportunidad de tener a esta compañía de humor gestual que llevan 25 años en el mundo de la arte escénica, a Illana, que es pura creatividad, y con esta obra de Ópera Loco hicieron un estreno nacional en el Ejido. Fue espectacular, con una puesta en escena increíble, una ópera cómica, humorística, para todos los públicos, para público familiar. Y bueno, pues con este espectáculo también es para todos los públicos. De hecho, haremos una primera función por la mañana, para los institutos, para secundarias, y por la noche, es jueves, bueno, pues tendremos también The Primitals, que es este espectáculo que, como hemos podido ver en la promo, pues también sorprendente, atrevido, de humor, un poco gamberrillo también, y que va a gustar. Ese punto canalla que tiene Illana. Sí, efectivamente. Un par de apuntes más. Un pianista gaditano, concretamente, de Algeciras, que se llama Diego Valdivia. Piano flamenco. Y bien suenan los pianos flamencos. Sí, muy bonito. Que no es todo chulísimo. Estuvo con nosotros también en la inauguración de la calle el viernes, Diego Valdivia, con ese piano flamenco iluminado, además, por la noche. Y nosotros, la apuesta que hicimos con él, que va a volver a estar el día 1 de junio, porque celebramos la noche en blanco en nuestro municipio, es contar con la incorporación de cinco academias locales, con 82 bailaoras, y de nuestra academia. ¿Todas a la vez en la Plaza de la Valdivia? Todas a la vez. ¿Los 82 bailando? Sí, fue muy bonito, porque estaba el escenario con el pianista, con Diego, y con un guitarrista y con una batería. Y alrededor, pues la Plaza Mayor, que la Plaza Mayor de Elegido da para mucho, la verdad, bueno, pues estaban estas cinco academias, que de alguna manera es una de las cosas que nos gusta, es incorporar los colectivos sociales con ese talento, pues a todas las actividades que podemos del festival. Y en este caso, la verdad es que fue muy bonito, y volvemos a repetir el día 1 de junio. Un poquito de audio, a ver cómo suena ese piano flamenco de este joven pianista, de Diego Valdivia. Adelante. 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 ¡Gracias! ...de agenda, dados los compromisos que tiene la compañía No Gravity Dance Company del Inferno al Paraíso, he visto solamente un trocito, que es lo que vamos a mostrar a la gente en casa, y tiene un pintor rostro que no veas. Sí, la verdad que ha supuesto un esfuerzo importante traer a esta compañía que viene en exclusiva a nuestro festival desde Roma, y una compañía italiana, No Gravity Dance, que realizan este espectáculo del Inferno al Paraíso, basado en la Divina Comedia, inspirado en la Divina Comedia de Dante, y bueno, yo digo que es un poco la compañía de danza que desafía las leyes de la física, literalmente los artistas vuelan. Lo estamos viendo. Lo estáis viendo, ¿no? De hecho, bueno, tenemos una cláusula de confidencialidad a la hora de realizar el montaje por nuestros técnicos que no pueden contar en ningún momento cómo vuelan, porque los primeros 20 minutos te los pasas viendo o pensando cómo pueden estar ahí colgados, ¿no? Como si de magia se tratase, Julia. Sí, efectivamente. Entonces, era, bueno, pues un esfuerzo muy grande, pero pensábamos que merecía la pena traer para nuestro público este espectáculo, esta compañía internacional, que sin lugar a dudas, bueno, pues no es nada visto, nada usual, nada común, y que desde luego nos va a dejar indiferente a nadie. Bueno, pues con estas imágenes, Jorge, nos vamos a marchar. En fin, es un pequeño aperitivo de lo que ofrece esta compañía. El sábado 2 de junio, en el auditorio de Elegido, a partir de las 10 de la noche, de El infierno al paraíso, No Grappet Intense Company. Hasta el 16 de junio tienen espectáculos dentro de esta 41ª edición del Festival de Teatro de Elegido, una programación realmente, como siempre, fantástica. Gracias por la visita, Julia, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Está invitado. Mañana un poquito más, a partir de las 6 y media. Hasta mañana. Gracias. Chao. 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 Chao.